Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas Dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden apreciar Romeo Lemus News al día de hoy tiene 151 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a comenzar conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su video más reciente lo acaba de publicar apenas hace 12 horas y ya tiene más de 45 mil visualizaciones el segundo más reciente hace dos días con más de 72 mil el tercero con casi 70 mil el cuarto con más de 74 mil visualizaciones y su quinto video hace cinco días con más de 53 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal aquí como pueden ver su primer video lo subió hace cuatro años y al día de hoy tiene 278 visualizaciones el segundo con más de 3 mil 200 el tercero con 105 el cuarto con 149 y su quinto video con más de 69 visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos tiene en promedio cuatro años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular al día de hoy tiene 439 mil visualizaciones el segundo con más de 347 mil el tercero con más de 327 mil el cuarto con más de 250 mil y su quinto video también con más de 250 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más y que al día de hoy es un canal bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play de manera general en relación a este canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene 944 videos en total 151 mil suscriptores más de 57.2 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en los estados unidos que es de tipo gente y que se creó el 3 de octubre del 2017 que se encuentra en el ranking 1828 en los estados unidos y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 50% y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 3000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo podemos ver que en los últimos 30 días se han incrementado en un 24.7% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 2.2 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base el número total de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm y nos da un total de 2.285 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 1142 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno tomando en consideración la información que les mostré al inicio del video donde les compartí que el cpm de mi canal es superior a los 8 dólares e inclusive puede ser superior hasta los 13 en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 2.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 2.856 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 2.2 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 571 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 9100 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos y bueno en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 57 mil pesos mexicanos obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video